Venga, páñalo, venga, páñalo, páñalo ¿Qué tal mi gente de la imagen del reparo? Pues hoy nos encontramos en un jarepeo más Inicios de año todavía, apenas 2 de enero Y nos encontramos con un ganadero que empezó el año pues demasiado bien diría yo Dos jugadas aquí en el estado de Michoacán Amigo Gerard, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Mucho gusto, muy buen feliz año nuevo a todos los que nos ven a la imagen del reparo De su amigo Gerardo Gaviña Hoy es la primera fecha que tenemos en el 2024 Trajimos 10 toros aquí a Comanja y mandamos 6 toros allá a Villamorelos Creo que empezamos bien el año Y pues aquí estamos para cumplir otro compromiso, gracias a Dios Que nos ha dejado vivir otro año más Vamos a tratar de dar buen espectáculo Los jinetes vienen buenos, los toros vienen buenos Y ojalá la gente de aquí de Comanja salga contenta Yo creo que es una comunidad lo que es aquí Comanja, Santiago, Asajo Que te ha adoptado muy bien, ¿no? Sí, la verdad por estos rumbos le han gustado mucho a la gente los toros Nos ha atraído varias veces por estos rumbos Y creo que ha sido por el buen trabajo que hemos hecho y por la calidad de toros que traemos Hoy montan los del Andaliego Me comentabas por ahí que van a montar el Andaliego ¿Cómo en qué esperas el día de hoy del evento? Espero que sea un espectáculo Que la gente salga contenta Porque esto es lo que hace un buen jaripeo Que haga buenos jinetes, que haga buenos toros Y si son quedas o son porrasos Lo importante es que los muchachos, los jinetes salgan bien Y que la gente se vaya con un buen sabor de boca Pues amigo, ¿era algo que tenga que agregar antes de no ser el jaripeo? No, pues nada más saludarlos igualmente Y otra vez desearles feliz año nuevo Y esperen mucho trabajo todo este mes de enero Y pues ahí estamos, saludos ¡Fuerte aplauso que se oiga! Bueno, ya viene también Ya viene señores para este lado Antes de que termine de saludar a mi amigo Jera Gavina Ya la tercera generación de esta importante ganadería ¡Los Ceregantes! ¡Los Ceregantes! ¡Los Ceregantes! ¡Los Ceregantes! ¡Madre Nuestro! ¡Casiado que Dios diga! ¡Delante! Tiríndaro, regálame el aplauso ¡Fuerte que se oiga! Muchas gracias, escuche usted Es buena Me gusta pa' que truene Me gusta pa' que lo prepa Le dicen me ca... ¿Qué tú quieres que vivamos con el único fin De ganarnos el pan de cada día Y divertir a todos tus hijos? Le pido humildemente Tu boleto de entrada Ya lo he pagado ¡Amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la diada! ¡Nos arrancamos! ¡Y señora! ¡Eso! ¡Gobaja! Los Ceregantes se están lleno de la Constitución La cuadrade de respeto ¡Guanta! ¡Malto! ¡Manda! ¡Que lo sé, profesores que ahami! ¡Vaya! ¡Quey por no ser! ¡Habé esticó! ¡Vaya caminou! ¡Vaya caminou! ¡Manda! ¡Manda! ¡Mañas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!